Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión vamos a hacer la revisión de una figura de Black Series que está padrísima. Tenemos aquí en la colección al Emperador Palpatine, el hombre más inteligente de la galaxia que casi la domina por completo. La verdad es un personaje súper padre, el maestro de Darth Vader. Y pues, en conmemoración o realmente conectado con el video que hicimos anteriormente de que hicimos en la impresora 3D, un trono, el trono de Palpatine, pues ya los tenemos aquí juntos y miren, se ven de súper lujo. Se ven de súper lujo y están muy padres. ¿Verdad, Elias? ¿Y saben qué? Les va a gustar. Y bueno muchachos, aquí tenemos a el Emperador Palpatine de Archive de Star Wars Black Series y podemos ver que es una figura que está padrísima, padrísima y lo que le sigue. De hecho, esta figura me llegó porque más que nada yo ya tenía el trono hecho para este muchachón y miren, gracias a la paciencia del coleccionista ya se me hizo llegar a tener a este muchachón para tenerlo en su trono. En este caso me llegó primero el trono y después este muchachón. Y podemos ver que pues es el empaque normal, blanco y negro. Esta pieza que es un bastón como de una raíz así muy enroscada y todo, muy retro. Y pues este muchachón que vemos que tiene el trabajo de su cara de 10. Está muy padre y pues miren, aquí el precio de la pieza que no se ve y aquí pues unos detalles de este muchachón. Que este muchachón viene siendo en conmemoración a la pieza que salió con el trono, los cambios de cabeza y los efectos de las manos de rayos. Obviamente los que no alcanzaron esta pieza, la cual está pues carísima y lo que le sigue. Pues miren, ya tenemos esta pieza y pues si quieren pueden hacer el trono por separado mientras consiguen esta, pero pues ya sería redundante. En este caso yo ya tengo, pues hice el trono con mi impresora y pues ya tenemos esta figura. Y antes de ver cómo se siente este muchachón en mis manos, les voy a platicar una pequeña historia para que vean qué hay detrás de este figurón. Y súper personaje y les va a gustar. Chef Palpatine, también conocido con el nombre de Sid D'Arcidius, es el personaje de la franquicia Star Wars creada por Josh Lucas, inicialmente acreditado como el emperador en las películas de la trilogía original en The Empire Strikes Back o Return of the Jedi. Sirve como el principal antagonista de la saga de Skywalker de nueve películas en las que es interpretado por Ian McDarmin. En la trilogía original, Palpatine es representado como el emperador del Imperio Galáctico y el maestro de Darth Vader. En la trilogía de la precuela, se le interpreta como un político carismático y en secreto un Lord Sith, que orquesta las guerras clon, casi extermina a la Orden Jedi, acaba con la República Galáctica y seduce al caballero Jedi, Anakin Skywalker, al lado oscuro de la fuerza en The Rise of Skywalker. En 2019, la película final de la trilogía de la secuela revela que Palpatine es el autor intelectual detrás de la Primera Orden y el creador de su antiguo líder, Snoke, así como el abuelo del protagonista o de la protagonista Rey. El personaje también aparece en la serie de televisión de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi, en el 2022, que es ambientada entre los eventos de la precuela y las trilogías originales. Y sin más rollo, muchachos, vamos a ver cómo se siente ya esta figura en mis manos. Y bueno, muchachos, aquí también esta figura fuera de su empaque y de entrada, pues aquí me puse esta piecita aquí porque me hizo un raspón y no quiero pues ensuciarme la herida y miren, eso no va a evitar que podamos disfrutar esa figura, solamente no fijen su atención en esto, sino en el rey de la fiesta que es este muchachón. Y miren, de entrada podemos ver que es una figura que está padrísima y lo que le sigue. De entrada le vamos a quitar aquí su bastón y podemos ver que este bastón viene siendo de un plástico flexible, ok, que asemeja lo que es una pieza como tipo raíz o una madera así toda con los nudos amorfa y todo, pero pues da la opción de que es un bastón muy al estilo pues básico, retro, no sé, pues retro en su estilo y pues es el único accesorio que trae esta figura. Y aquí tenemos a este muchachón que viene cubierto con su capa de tela y pues miren que se ve muy, 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 muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, de entrada vamos a levantar tantito esto y vamos a sacarle tantito esta pieza. La vamos a ver esta pieza por separado y miren, aquí, bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente. En esta capa podemos ver que tiene unas costuras aquí de este lado, lo que hace que la pieza tenga un corte así anchito, de tal manera que en vez de que se vea todo hacia abajo, sino que conserve este corte que hace que le caiga y le tape media cara y se vea hacia los lados. Muy buen detalle este, las mangas están con un buen corte, esta pieza hace que tenga muy buena caída y aquí tiene un brochecito de lo que es de plástico, sale por este lado, me imagino que se ha de quitar, pero igual yo se la quité de una manera más sencilla sin necesidad de estar usando este brochecito y pues miren, se ve muy bien por ambos lados esta pieza, se ve muy padre. Y esta figura, ahora sí, vamos a hacerle un pequeño acercamiento a lo que es la cabeza y podemos ver que tiene lo que es el trabajo en el pelo, con el pelo cano, con un ligero wash de gris un poquito más oscuro y la cara ya con los daños de batalla, donde se ve el color de la piel, el color de los ojos, lo irritado de la parte de las heridas, se ve muy tenebroso este señorón. Muy buen trabajo y el mismo trabajo en los rojos, sangre como irritado de las heridas, de la piel y todo eso, es el mismo trabajo que se le ven en las manos, las arrugas, los sombreados, en ambas manos se les ve el mismo trabajo. Ok, y pues miren, así es el cuerpo, es un cuerpo, básicamente es un cuerpo un poquito más delgado y pues tiene este faldón que va desde la cintura hacia abajo, de hecho inicia en la cintura y pues lo que es el cuerpo tiene pues estas articulaciones, de hecho tiene muy buen movimiento, muy buen rango, aunque esta figura solamente se para y cuando mucho lo que se sienta en su trono, que de hecho ahorita voy a platicar un poquito del trono, voy a hacer un pequeño paréntesis y pues todo lo que es el traje, es un traje negro, sencillo, sin botones, solamente con esta cuerdita para el faldón y pues lo único brilloso del cuerpo viene siendo las botas, que se les ve muy bien el contraste de los dos negros, muy buen detalle ese. Y pues miren, vamos a ver lo que son las articulaciones antes de ponerle esta pieza. De entrada las articulaciones son unión de clavo con disco, en el hombro se hace así hacia arriba, así hacia abajo, giro de 360, en la unión del bisocutrice tiene unión sencilla que le permite hacer el giro de 360, doble punto de articulación en el codo que le hace esta super flexión, en las manos tiene unión de clavo con disco que le permite hacer este giro, este así hacia arriba, ok, y así hacia abajo, muy bien, esta mano hace lo mismo hacia arriba y hacia abajo. En la cintura hace este giro de 360 grados y lo que son en las piernas, si le levantas la falda obviamente no va a pasar, hace este muy buen split, así hacia adelante, así hacia atrás, giro de 360 grados, doble punto de articulación en la rodilla, en la unión de esto con la bota, no tiene articulación, pero hace esta punta, ese talón y tiene muy buen giro lateral, en dado caso que lo quiera esposar, pero pues no se va a dar en este caso, porque pues tiene esto, se parece más a la novicia rebelde, no puede ser más que aquí, es todo el rango que tiene de movimiento, lo cual pues no afecta, porque el personaje pues es lo que hace, ok, ahora vamos a ponerle esto. Ahora sí, ya se lo pusimos de una manera súper fácil, súper sencilla y ya tenemos listo a este muchachón, agarramos esta pieza y como ustedes ya saben en el video pasado, yo hice en la impresora 3D, mandé imprimir un trono para este muchachón y ahorita les voy a mostrar un video de todo lo que hice para tener ese trono y ya vamos a empezar a armar el cuadro con este muchachón y seguimos. Y bueno muchachos, así como ustedes vieron en el video que hice un trono con la impresora 3D, así yo hice a este muchachón, voy a acomodar tantito la cámara y ese es el trono con los parámetros originales, ok, ese es el trono que le hice realmente a un camarada y pues miren, así lo hice, café y todo eso, ok, para más o menos tener el cuadro completo, pero como ya hice uno especialmente para mí, a lo que es a mi gusto, lo que hice fue de que le imprimí, voy a hacer eso un poquito más para atrás, ok, le imprimí la base un poquito más grande, ok, ¿por qué? porque así me gustó a mí, la verdad, hay mucha diferencia de este a este, este es el corte original, pero un error que tuve al momento de estarle poniendo lo que es esta pieza, esta pieza originalmente era para una figura de 12 pulgadas, yo lo traté de hacer de 6, pero puse parámetros en todo menos en este y pues del error, la verdad, a mí me gustó mucho esta pieza, ya cuando iba empezando, dije, no, ¿sabes qué? si se me hace muy padre, se me hace muy padre, de hecho queda un poquito más alto todo el rollo y pues realmente yo me voy a quedar con este, ese es para mí y miren, de los errores saqué algo muy bueno, como yo no tengo ningún set completo de la figura, a mí pues se me hizo muy padre tener a este muchachón, miren, así se vería en este, que es el original con las piezas de acá, ok, así se vería así, ok, así hacia abajo, pero en este el piso sería este, ok, me gusta más así como se ve aquí, como está este muchachón, solamente es cuestión de acomodarlo, permítame tantito, ahorita lo voy a acomodar y pues así se me hace que quedaría un poquito más alto, este figurón, verdad, que Dios, que sí, miren, muy, muy padre, así es como queda ya este muchachón, con su trono, lo cual pues, este fue Made in Hasbro, este fue Made in Sergio Guerrero, el coleccionista, y así luciría súper bien, obviamente trate de borrarle lo más que pude las líneas de la impresora 3D, pero igual también tienen cierta belleza para hacerlos verse muy bien, y por si sí o por si no, aquí les voy a poner a un ladito, a lo que es al alumno de este muchachón, aquí lo vamos a poner, el más lo vamos a poner de este ladito, de este laredo, miren, cómo lucen, la verdad que sí, maestro y alumno, así se ven muy padres, para que vean qué padres se ve en esta figura, si luce y con un trono, pues obviamente lucen más, este fue de un video que hice anteriormente, si quieren verlos para este trono, perdón, lo hice anteriormente en un video, y les puse la dirección de donde pueden sacar e imprimirlo, obviamente, era para una figura de 12 pulgadas, yo lo dividí pues a la mitad, para que quedara, e inclusive jugué ahorita con unos parámetros y todo ese rollo, y lo bueno que puedes hacer con la impresora, y mira, esta pieza, en vez de hacerla así, te lo vuelvo a repetir, la hice más grande, igual, es a tu gusto, a mí me gustó así, y ya está muy, muy, muy padre, y es más, vamos a quitar a este muchachón, lo vamos a poner para acá, y miren, encontré en la colección esta figura, al final de cuentas es de Hasbro, y miren, en dado caso que no tengas tú, la figura, y te guste pintar muñecos, yo soy muy malo para la customizada, pero mira, quien te pegó, ahí está, ahí está tu efecto de rayos, es de la manera más fácil, más sencilla, que te lo puedas imaginar, es de un electro, mira que padre se ve, y como se luce, este muchachón, en dado caso que quieras, hacer el cambio de manos, agarras un electro, de la versión de la película, que no mucha gente le gustó, a mí se me hace una versión muy padre, y pues puedes hacerle el cambio de manos, en dado caso que ya quieras hacer, todo el diorama junto, y no hayas alcanzado, la versión anterior, que pues yo la vi, que se me hizo con un precio de súper locos, la verdad, y mira, mejor agarré este, que es el principal, es la cereza del pastel, y lo demás ya me lo hice a mi manera, y me gustó mucho como quedó, en esta ocasión, el rey de la fiesta, este muchachón, Palpatine, te dije que te iba a gustar, de momento esto fue todo, espero les haya gozado mucho, la revisión de esa figura, la verdad, vale mucho la pena, y pues es uno de dos videos que hice, primero hice el trono, en la impresora 3D, y después pues me llegó este muñecón, ya que había terminado, el video del trono, y pues miren, ya los hicimos, y ya cerramos este ciclo, de estas dos piezas, las cuales están muy padres, y se las recomiendo, si no se les hizo tener el pack, que tenía los efectos de rayos, el cambio de cabezas, y el trono, y este muchachón, pues compran este, y pues se pueden mandar a hacer el trono, con algún amigo, que tenga una impresora 3D, que se acerca de ustedes, y pues este, sale bueno, bonito y barato, sinceramente, sale muy bien, y pues ya tienen el kit completo, y pues si les gustó, la idea de hacer la base de abajo, un poquito más grande, la verdad, vale mucho la pena, se ve mucho más grande, ocupa buen espacio, siento yo que le da más estabilidad, y pues está muy padre, y pues esperamos ya curarnos, del rasponcito, que nos hicimos en el dedo, de hecho me lo puse solamente, para que no me cayera suciedad, en la heridita, eso fue un rasponcito nada más, pero es por un custom, que estoy haciendo, que les va a gustar, y aquí está, este muchachón, si quieren seguir viendo más videos, como eso, por favor, dejen sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, compartan, y den like, y muchas gracias, a todos los valientes, que se siguen subiendo, a mi tren del coleccionismo, cada vez que checo mi canal, veo que somos más, y mejores, les mando un abrazo, sanador a la distancia, cuídense mucho, y cuiden a sus seres queridos, y hagan todo con amor, porque eso es lo que la vida, les va a retornar a cambio, échenle muchas ganas muchachones, y no se rindan, o se los lleve el lado oscuro, ánimo,